El profesor está en peligro y necesitamos tu ayuda Vengo El sistema es corrupto Torturó a Río con métodos ilegales Mató a Nairobi durante un alto de fuego Y ahora está amenazando la vida del héroe de todos nosotros, del profesor Es hora de aparecer y acabar con todo esto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!